El próximo domingo 14 de noviembre los salvadoreños celebraremos el Día Nacional de la Pupuza, un plato típico que se realiza con masa de maíz o arroz y se rellena con uno o varios ingredientes. La fiesta fue decretada por la Asamblea Legislativa Salvadoreña en el 2005 y desde entonces se celebra. Hace más de 7, 8 años venimos celebrando el Día Nacional de la Pupuza por decreto legislativo, es el segundo domingo del mes de noviembre y a Dios gracias que en este 2021, con aforos medidos, pero tenemos la oportunidad de poder atender a la población y darles a que degusten pupusas y que disfruten también de música campirana y un solista que estará el domingo 14, a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Aquí vendrán las pupuseras a elaborar las pupusas y de inmediato irles regalando a la gente un platito para que degusten el Día Nacional de las Pupusas. Desde el 2013, en esta Casa de la Cultura celebran el Día Nacional de las Pupusas, sin embargo el año pasado ante la pandemia del coronavirus fue suspendida, pero hoy nuevamente se celebrará, aunque con algunas limitantes. Prácticamente son dos puestos de pupusas que se van a mover con todo su personal y además de eso estará también la Brigada Amigos de la Comunicación en la logística del reparto, de la animación, los amigos de Juan, estará Chanchona, estará un solista también que se llama Daniel Argueta, habrá mucha alegría, será un domingo muy alegre como es el Día de las Pupusas. Son diversas las actividades que realizarán en el transcurso del día tan importante y según el director de la Casa de la Cultura en San Francisco Gotera, la población acude constantemente con mucha alegría a celebrar la costumbre. Hay un artista payaso, un artista circense que nos prometió venir a dar media hora de chistes, nosotros la programación que tenemos es de 10 de la mañana a 1 de la tarde, esa que sea la duración de este Día Nacional de las Pupusas. En los años anteriores ha sido una locura porque hemos tenido el famoso concurso del comelón de pupusas, pero ha sido el evento que nos ha acarreado más problemas por la aglomeración, que cada uno de los participantes tiene seguidores, estos se van acercando, se van acercando y hoy por el distanciamiento social que debemos de cumplir no vamos a hacer el concurso. Uno de los grandes objetivos es que la población reconozca que la pupusa es un platillo típico nacional, que es nuestra cultura culinaria, que tiene todas las cartas credenciales a nivel internacional, mucha gente que viene y prueba las pupusas se va encantado de El Salvador. Las pupusas son uno de los platillos típicos de El Salvador que enamoran el paladar tanto de salvadoreños como de extranjeros, pues se preparan con ingredientes para todos los gustos, acompañadas de curtido y salsas de tomate. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.